La malvota que eres un ministro brava Bocadillo de pan y de jamón Cuando vio que de la cosa no marchaba Le dio la gran patada y con otro se largó Y de tanto estudiar anatomía Y de tanto empinar el botellón Acabó el pobre de Siberio Subirá en cautiverio Enfermo de riñón Blom, blom, blom son vos Guapos, abiertos, muy rullos y ricos Somos blom, blom, blom son vos Precios, muy fuertes, calientes y grandes Somos heterosexuales No juntan a mujeres Somos heterosexuales Enfermo de riñón ¡Gracias! 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 ¡Gracias, comandos! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! Los, los, los son boys, guapos, apuestos, peruvios y ricos somos los. Los, los, los son boys, presos muy fuertes, calientes y altos somos heterosexuales. ¡Aca, ca, ca! No culpan las mujeres. ¡Aca, ca! Somos heterosexuales, corollos. Callecita de piedra y silencio que voy recorriendo a la luz de un falón. Mi memoria recuerda las noches en que cada piedra se hacía canción. Fue el rumbo con los pasadizos que mi gente amores se hicieron pasar. ¡Aca, ca! En cuanto resuelve los ores de muchas canciones que pude cantar. Renaciendo con nuevos fútbol, en tiempos probadores salen a brotar. Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles. Junto Juan, un jugar, un poeta, que con su guitarra me hacía soñar. Hoy, Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el fumón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. ¡Vuelta! Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles. Junto Juan, un jugar, un poeta, que con su guitarra me hacía soñar. Hoy, Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el jugón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. Hoy vuelvo a ser vagabundo por tus lindas calles. Junto Juan, un jugar, un poeta, que con su guitarra me hacía soñar. Hoy, Santa Cruz, me enamoro otra vez de la luna. Y vistiendo el jugón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. Y vistiendo el jugón de la luna, miro a las estrellas. Y empiezo a volar. Y empiezo a volar. El jugón de la luna, miro a las estrellas y empiezo a volar. La venta de los DVDs. Es para una causa muy noble. Exactamente. Nosotros siempre quedamos cuartos cervezas en los ensayos. Así que por favor. Colaboren con los músicos, por favor. Una campaña por el músico chileno. Exactamente. Necesitamos la ayuda. Para limpiar su imagen. Exactamente. Exactamente. Y queremos aprovechar de hacer un anuncio muy importante. No sé si conocen el festival del Guaso del Mué. Es una fiesta folclórica ya de carácter internacional. Muy importante. Y nosotros ahora hace poco tiempo atrás recibimos una muy buena noticia. Y queremos comentarles que vamos a participar de la concesión del estacionamiento del evento. Para que vayan para allá y deje los autos. Nos cooperen. Claro. Dicen que son de Velarco le vamos a hacer un precio. Hacemos un precio. Necesitamos un pañito. Claro. Vamos a hacer un aviso económico antes. Hace media hora no nos dan un trago. 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 Somos lindos. Somos bellos. Porque somos curianos. Y nos gustan las mujeres porque lo tienen. Somos lindos. Somos bellos. Somos bellos. Porque somos curianos. No nos gustan los valores porque lo tienen así. La, 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 la. Queremos ser. Pero escuché la sed ¿Dónde está el Johan? Oye, a ver, pongámanos en serio Yo les quiero hacer una invitación A todo el público, sobre todo a los varones Va a hablar el más joven Cuando vayan a Curicó Pregunten por la Dolores Es una chica muy linda y hace muy bien los jóvenes Y si no está la Dolores Pregunten por el Andrés Hace los mismos favores pero lo hace al revés Sí, es verdad Me gustaron Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un boxy-ball No rima pero pega ¿En serio? Es verdad Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un portafolio No me dolió Ayer pasé por tu casa Y tu señora estaba con otro No rima pero es cierto ¿Sí? Estaba con otro Estaba con el mismo de siempre Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un lápiz No lo viste Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un picaporte ¿Qué? No me dolió Que es mío Es como este portafolio No No, no Qué ordinaria Ayer 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 pasé por tu casa Y me tiraste una bolita Uy Y me tiraste un detergente Eso no se Hace No se hace Estamos pisados Un detergente Hace Ya Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Que nos vamos con tu tío Para que echen andar el lavando Para que nos vamos Nos van a echar otra vez ¿Están seguros de lo que están pidiendo? El chiquitito tapa el oído Si, a los niños Ahora, si alguien no entiende le preguntan a los niños Y usted, señora, bájese el árbol Por favor, ya está bueno Antes de la canción queremos dar un mensaje de utilidad pública Hay algunos niños por ahí que están ordenaditos, sentaditos, como corresponde La verdad es que en las actuaciones nosotros hemos tenido algunos inconvenientes Porque resulta que se han perdido algunos niños Y el mayor problema es que tenemos que reponernos nosotros La otra vez se perdieron 3 Tuvimos que dejar 5 por si acaso Para que cuando volvamos Cuídelo, por favor, ya Y este tema representa principalmente algunos amigos que andan con unas credenciales por ahí colgando que dicen municipalidades no sé dónde ¿Ah? También a los productores generales también los representa Onur Y a todos los varones presentes El tema se llama El Parrandero ¿Y a los que fueron varones? Y a los que fueron varones? No, acá vemos Pari A ver, para, 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 para ¿Pedimos palmas nosotros? No, no, si es palmas la cuestión No, si nosotros no pedimos, no Ahora sí, con palmas ¡Aupa! 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 a una mujer, pero el mejor no se encontré, porque el amor, el amor es traicionero, no soy un barrontero porque lo voy a negar. Pero usted es el yogui, te quieren casar con un doctor, con un doctor. No puede ser que el doctor no puede mantener a puras recetas a su mujer. Te quieren casar con un panadero, no puede ser que el panadero no puede mantener a puras colistas a su mujer. Te quieren casar con un minero, no puede ser que el minero no puede mantener a puras colistas a su mujer. Te quieren casar con un político, con un político, no puede ser que el político no puede mantener a puras promesas a su mujer. Te quieren casar con un gato chino, con un gato chino, no puede ser que el gato chino no puede mantener a su mujer. Te quieren casar con un abogado, no puede ser que el abogado no puede mantener a puras recetas a su mujer. Te quieren casar con un policía, con un policía, no puede ser que el policía no puede mantener a puras recetas a su mujer. Te quieren casar con un gato chino, con un gato chino, no puede mantener a puras recetas a su mujer. Te quieren casar con un gato chino, con un gato chino, no puede mantener a puras recetas a su mujer. A veces señora y a su mujer. A veces señora y a su mujer. ¡Thank you! Señora y a su mujer. Señora y a su mujer. ¡Thank you! ¡Es su mujer! ¿De Curicuela? Rico. De Pelarco. De Curicoco, de Molina, de Pelarco. Haga la entrega a sus amigos. Porque un David parteneció este grupo, ¿sabieron ustedes? De la familia. ¿Qué hagas? El que son, el que son con lengua. ¿Te hagas el salto de la muerte, David, o no? El salto de la muerte. ¿No? Si se la van a tocar y lo invitan, chiquillos, ¿cierto? Sí. ¿Se la podrá? Ya, honor. A bailar. A bailar, vamos. Muy bien. Para ir terminando nuestra presentación, aquí es cuando dicen... Entonces, por ahí terminó nuestra presentación. Pero bueno, vamos. Bien, la idea es que... La idea es que, bueno, nos presentemos, ¿cierto? Para que nos conozcamos un poquito más. Así que, atención, ¿tuna? Bueno, presentación. Bien. Ahora que nos conocemos, podemos... Ahora que nos conocemos, ahora... Estamos más en confianza. Bien. Vamos a ir con un paso doble para terminar... ¡Noooo! ¡Bien! ¡Bien! Están bailando con David. ¡Bien! 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 A ver si se la puede. ¡Bien! 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 ¡Nos cantamos 20 amadas! ¡Bien! Con el jefe de Vitoria, ya saben, terminado, ya de final. Las espaciones han reunido, a la balsa Sebastián. Hay guía, guía, maquinista y a toda velocidad, que la máquina con el trazo va a llegar. Que nos vamos a Vitoria, a pasar el carnaval. Y ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba a la cafetera, la cafetera con el café. Café, café, café por leche, chocolate con esa animada, rebusa usted, rebusa usted. Café, café, café con leche, café, chocolate con esa animada, rebusa usted, rebusa usted. Ahora, no se asusten a un bono, el de mí. ¡Aplausos! Y ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve, arriba a la cafetera, la cafetera con el café. Café, 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 café con leche, café, chocolate con esa animada, rebusa usted, rebusa usted. ¡Aplausos! 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 y no se olviden que vamos a estar vendiendo los DVD ahí por favor se puede ir baratito los grabados